Hola, soy Daniela Araya González y soy fonaudióloga del Centro Comunal de Autismo de la Comuna de Quilpue. Y hoy, en el marco del Plan de Apoyo Remoto de la Corporación Municipal de Quilpue, vamos a conocer qué son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, conocidos como SAC, y cómo podemos implementarlos en nuestros hogares para hacer la comunicación más efectiva con nuestros niños y niñas. Entonces, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, SAC, van a ser cualquier sistema que beneficie a las personas que tienen dificultades para la comunicación oral, ya sea a nivel comprensivo o expresivo, y que lo ayuden a incluirse a nivel de participación social. Pueden ser imágenes como pictogramas, pueden ser programas de voz, gestos o señas. Los pictogramas podemos utilizarlos como sistemas de organización y anticipación de la rutina. Por ejemplo, en este caso tenemos que primero vamos a vestirnos, luego vamos a pintar, jugar con la tablet y al finalizar vamos a guardar los juguetes. También podemos utilizarlos para promover la comprensión del mensaje que estamos dando. Hoy vamos a cuidar el jardín y podemos entregarle a nuestro niño o niña la posibilidad de que nos responda. ¿Quieres cuidar el jardín o quieres bailar? Y si el niño o niña tiene dificultades expresivas del lenguaje que hacen su lenguaje poco inteligible, utilizando estos pictogramas como apoyo vamos a tener un aumento de la comprensibilidad del mensaje que el niño nos está entregando. Por ejemplo, nos entrega este pictograma y sabemos que lo que él quiere es bailar. Si su niño o su niña nunca ha utilizado pictogramas antes, le sugerimos iniciar con actividades que sean realmente significativas para ellos y puede acompañar la imagen con objetos relacionados directamente con esta actividad. Por ejemplo, la imagen de comer puede acompañarse con la herramienta que utilizamos para comer. Además, se sugiere que el lugar donde se encuentran los pictogramas esté a una altura adecuada para que el niño o la niña pueda acceder fácilmente a ellos. Por ejemplo, puede ser una cartulina con velcro y en la parte de atrás de los pictogramas ubicamos el velcro contrario para poder pegar y despegar fácilmente y acceder rápidamente a nuestros pictogramas. Además, debemos estar atentos constantemente de si las imágenes que hemos elegido o que tenemos disponibles para nuestro niño o nuestra niña corresponden a lo que él o ella necesitan y también si son lo suficientemente comprensibles para ellos. Por ejemplo, si utilizamos cuidar el jardín, quizás sea mucho más amigable y mucho más cercano utilizar una imagen de su propio jardín o de ellos mismos regando las plantas. Para conseguir este material que les estamos presentando, no dudes escribirnos a centrocomunaldeautismo arroba gmail.com y podrás obtenerlo en formato digital o físico.